Arrecotín, arrecotán, a la vela cuánto van Arrecotín, arrecotán, a la vela cuánto van, el pato dedo tiene encima Arrecotín, arrecotán, a la vela cuánto van Timbalé, timbalé, timbalé mi poco, la cachimba de San Juan Arrecotín, arrecostán, a la vela cuánto van Y la de adelante, la de adelante corre mucho, la de atrás se quedará Arrecostín, arrecostán, a la vela cuánto van Arroz, arroz con coco, me quiero casar, con una viudita de la capitán Arrecostín, arrecostán, a la vela cuánto van ¡Eh! Dímelo, Servio Sacúdele, Wally, que te lo dice Rodríguez, el hombre del mantecón Dímelo, Crucito Arrecostín, arrecostán, a la vela cuánto van Oye que mi cungalú está sonando, allá en San Juan Arrecostín, arrecostán, a la vela cuánto van Si tú no crees Camila que está sonando, pregúntaselo a Iván Arrecostín, arrecostán, a la vela cuánto van Dímelo, 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 Rómulo ¿Cuánto van? Arrecostín, arrecostán, a la vela cuánto van Para Ruy Pineda, de parte de José Hito Así, 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 así ¡Wow!